Dicen que yo de solo estar voy apagándome como la luz lenta y azul de un atardecer piensan que estoy secando el sol en la soledad que por estar en mis raíces ya no crezco más Es que ya soy, ya sabe que soy la misma mamá mujer que va pescándose en la eternidad si es por saber de dónde soy, soy de animana Sepan los que no han sabido Hijo, que no estoy de solo estar que estoy parada en el grito Agualero del Puyay Si yo me voy, conmigo irá todo lo que soy Lejos de mí, lejos de aquí, yo no seré yo ¿De qué me está? Yo solo estar viendo el sol volver Yo quiero ver en mi país el amanecer Soy pa' durar, pa' más maíz y pa' y cena Soy pa' durar porque yo sé pasar y pisar Que por saber de dónde soy, soy de animana 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 Escribí... Soy de animana Yo creo que la ciudad Me su projetar Y voy a trasladar Que por estar en su raíz Que creo que no hay Antes la ciudad Yo creo que yo creo Entro que yo soy de amor Mamá, mujer que va pescándose en la eternidad Si es por saber de dónde soy, soy de Anímana